Hola a todos. A raíz de un estudio que ya dimos a conocer en INIES anteriores sobre las oportunidades que existen en el mercado navideño para el turismo, hemos decidido hacer un pequeño estudio más enfocado en lo referente a la nieve. Las presiones son de que esta temporada sea especialmente buena para esquiar. Las estaciones abrirán de forma inminente para estos días y Semana Santa cae a finales de abril, con lo cual la temporada es larga y vamos a intentar sacarse de ella. En esta primera gráfica mostramos la evolución de las búsquedas tipo nieve a través de Google. Aparte de la obvia estacionalidad en estas búsquedas, lo que vemos es que muestran crecimientos muy positivos. 2009 y 2008 vieron crecimientos del 30 y el 18% rente y los primeros datos que estamos viendo indican que las búsquedas de este año crecerán en torno a un 23% quizás más. En la gráfica a la izquierda hacemos un zoom in en los meses de la temporada típica de nieve y a la derecha vemos el crecimiento semana sobre semana de las búsquedas desde 2008 hasta 2010. Cabe destacar de esta diapositiva que la mayor actividad sucede en noviembre y diciembre que coincide con el momento en el que los consumidores planifican su temporada de esquí. A pesar de ello vemos que no hay un claro patrón en la actividad, con lo cual es importante durante toda la temporada estar a disposición de los viajeros de esquí. Haciendo un pequeño zoom in en las estaciones españolas, vemos como Sierra Nevada, Vaqueira y Formigal son las estaciones que más se buscan. Aunque no por ello las otras dejan de buscarse con bastante frecuencia. En esta diapositiva el panorama a nivel europeo, como buscan desde España obviamente. En Europa, Sanlari, Chamonix, Hermat, Tignes y Valtorens son los destinos más buscados, como vemos en la gráfica también, cada año con más intensidad. A pesar de ello, y como indica el gráfico de tartas de abajo a la izquierda, parece un mercado bastante disgregado, dado obviamente la gran posibilidad de destinos que tenemos ante nosotros. Esto, cabe concluir que los consumidores hay que saber aprovechar su disponibilidad a pagar por este tipo de experiencias. No por ello, no por esquiar, los consumidores y los que buscan en internet dejan de buscar otro tipo de productos. Como vemos aquí, lo relacionado con el Caribe, sufre en la época de esquiar, su mayor crecimiento y mayor volumen. Como vemos aquí, en 2009 y en 2010, concretamente a finales de diciembre y 25 de enero, las búsquedas tipo Caribe crecieron exponencialmente, sufriendo su mayor volumen en estas fechas. Igualmente, la búsqueda de Canarias en Navidad tiene una actividad muy alta, como vemos en esta gráfica con muchos picos, dependiendo del año, pero su volumen, como decimos, siendo bastante considerable.